retando al miedo, sólo para valientes. Este hombre graba su asombroso paseo mientras camina en el lago más profundo y antiguo del mundo. El hielo es increíblemente transparente y cristalino. Los inviernos suelen ser extremadamente fríos en ese lado del mundo, y el agua se convierte en una placa de hielo por la que es posible caminar. Este hombre no resistió comprobar por sí mismo qué sensación tendría al caminar sobre él. Sentía como si estuviera de pie sobre el agua o caminando sobre un cristal muy frágil. Sin embargo, es seguro caminar por allí. El grosor del hielo es de alrededor de 15 centímetros. La vista es fascinante. Se pueden ver algunas plantas que representan a las miles que habitan allí. Caminar aquí es un privilegio. Es un lago que contiene casi una cuarta parte del agua dulce del planeta y se formó hace más de 25 millones de años. El hombre dijo que podía ver claramente el fondo del lago, las piedras, los peces y que lo hacía sentir como en el país de las hadas, que solo existen los sueños. Un milagro. El Baikal helado es algo realmente extraordinario e hipnotizante. Un milagro. ¡Suscríbete al canal!